Con el crimen de un hombre de 30 años se elevó a dos el número de muertes violentas registradas en la doble calzada Buga-Tuluá. La Policía Nacional está tras la pista que conduzca a esclarecer el crimen de Andrés Felipe Bonilla Varela de 30 años, oriundo de Tuluá. La víctima se moviliza en la vía que de Tuluá conduce al municipio de Buga en el sentido norte-sur. El oxizo fue sorprendido por desconocidos que tras identificarlo procedieron a dispararle. El hecho se presentó a escasos metros del Senaclen del municipio.